Acabo de optimizar esta computadora con una herramienta bastante buena que ya conoces, pero ahora con la versión mejorada. Me refiero a la nueva versión mejorada de Cristitus Tech, llamada Cristitus Tech Win Util, que déjame decirte, ya es la segunda utilidad más popular en todo el mundo dentro de GitHub. Y es que digamos que es una nab*** suiza. Desde la posibilidad de instalar aplicaciones, optimizar tu sistema operativo, hacer configuraciones avanzadas, todo esto de manera fácil y rápida. Pero basta de bla 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 y mejor vamos a darle. Y lo primero que vas a hacer, Master, es directamente irte a Inicio y escribir Power para que te salga Power Shield y lo vamos a ejecutar como administrador. Una vez que ya lo ejecutaste como administrador, lo que vas a hacer ahora es pegar el comando, simplemente con clic derecho se pega automáticamente, este te lo dejaré en la descripción de este video. Damos un Enter y empezará a cargar. Como puedes observar, esta es la nueva interfaz de esta excelente herramienta de Cristitus Tech. En esta primer pantalla lo que puedes observar es que tienes la instalación. Lo que me gusta de esto es que ahora vas a poder importar y exportar tus configuraciones. Por ejemplo, en este caso imagínate que acabas de formatear tu computadora y abres esta herramienta. Simplemente voy a seleccionar los programas que quiero instalar. Por ejemplo, yo quiero Chrome. Vamos a ver qué tenemos por acá. Quiero Discord. Quiero Telegram. Vamos a ver acá. De acá no creo que necesite nada. Tenemos acá de documentos. Quiero Adobe Acrobrader. Y de juegos vamos a poner el G4 Now, el Epic Games. Por acá tenemos los Visual C++. También los puedes seleccionar. En este caso yo quiero el Visual C++ del 2015 al 2022 de 64 bits. Y aquí en Multimedias, por ejemplo, quiero el OBS. Quiero también VLS para reproducir música. Tenemos aquí más herramientas. En Utilidades, aquí sí voy a seleccionar algunas. En este caso sería GPU Z. Vamos a poner también HWinfo. CPU Z aquí está. Y Crystal Disk Info. Además de el WinRack. Y simplemente le daría en Instalar. Y esto lo tendrías que hacer de nuevo en cualquier otra computadora. Si tienes dos o reinstalaste el sistema y quieres los mismos programas. Pues ahora lo más fácil que vas a poder hacer es irte a Configuración. Darle en Exportar. Y aquí por ejemplo yo ya tengo uno. Le voy a poner Plantilla 2. Guardar. Eliminar la selección. Y como ves no tengo ninguno. Y como ves aquí está mi plantilla. En este caso imagínate que volvimos a reinstalar el Windows. Y esta plantilla la guardas en una memoria USB. Y le das aquí Importar. Plantilla 2. Abrir. Y como puedes observar te marca lo que habías seleccionado anteriormente. De esta manera pues simplemente le darías aquí Instalar Aplicaciones. Y automáticamente te está instalando todas las aplicaciones. Como puedes observar empieza a descargar. Lo que más me gusta de esta herramienta funciona como un in-it. La cual nos permite descargar e instalar todas las aplicaciones con tan solo un clic. Así que te ahorrarías mucho tiempo. Como puedes darte cuenta aquí nos dice todo lo que se ha instalado. Nos dice que ya ha finalizado. ¿Ok? Podemos notar en esta parte de aquí tenemos ya los accesos directos a todos los programas que instalamos. Por ejemplo vamos a abrir uno. En este caso CPU-Z. Lo voy a ejecutar. Le voy a dar que sí. Y como puedes observar me abre sin ningún tipo de problema. Yo no hice absolutamente nada. Simplemente seleccioné que programas quiero instalar. Y así de fácil es como me los ha instalado. Como puedes darte cuenta aquí ya está nuestro programa. Así con cada uno de los programas que hemos instalado. De verdad que creo que esto te ahorra mucho mucho tiempo. En esta parte de aquí ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a Twix. Aparte de hacerte la instalación. Debo decirte que también actualiza los programas que tú quieras. Entonces puedes actualizar aquí tus programas que tengas. Vámonos a Twix ahora sí. Y en esta parte de Twix viene lo interesante. Lo que vendría siendo la optimización de nuestra computadora. Esto es gracias a que deshabilita ciertas cosas de nuestro sistema operativo. Como por ejemplo deshabilita la telemetría. El sensor de Wi-Fi. Deshabilita el historial de actividades. Puedes eliminar los archivos temporales. Y ejecuta una herramienta que ya hemos visto en este canal. Que se llama ShareUp Windows. Prácticamente esta herramienta pues ya tiene digamos como un perfil. El cual Christy2Tech ha optimizado para poder deshabilitar aún más cosas que está acá. De hecho lo puedes tú personalizar en esta parte. Si le damos aquí un clic. Esta es la herramienta que ya te había enseñado anteriormente. Y aquí podrías tú decirle que también quieres que te deshabilite otra cosa. Entonces tú puedes aquí empezar a personalizarla sin ningún tipo de problema. No sabes para qué sirve cierto servicio. Lo importante está en la parte de acá arriba. Ya que por ejemplo simplemente seleccionas que tienes una computadora de escritorio. Le das aquí. Y va a ejecutar todos estos comandos. Los cuales aquí te está diciendo que va a ser. Va a ejecutar en primer lugar la aplicación que acabamos de ver. Va a deshabilitarte la telemetría. Deshabilitar el sensor de Wi-Fi. Deshabilitar el historial de actividades. Y puedes incluso tú personalizarlo. Quieres que elimine también los temporales. Quieres ejecutar la herramienta de limpieza de disco. También lo puedes hacer. Puedes aquí seleccionar o desmarcar. Por ejemplo si tú te sirve la hibernación. Pues lo puedes marcar o desmarcar. En esta parte de aquí te recomiendo crear un punto de restauración en caso de algún problema. O también tienes la opción para laptop. La diferencia entre laptop y escritorio es que no te va a deshabilitar en laptop la hibernación. También tienes la opción mínimo. Que solamente ejecuta la aplicación de ShareUp Windows. Deshabilita la telemetría. Y pone algunos servicios en modo manual. Esto es en modo mínimo. Lo podemos limpiar. En este caso como es una computadora de escritorio. Le voy a dar aquí. Y le voy a dar crear punto de restauración. Aparte de eso quiero que elimine los temporales que se han creado hasta este momento. En la parte de acá son tweaks más avanzados. Y de hecho nos dice precaución. Por ejemplo la configuración manual de la pantalla. Tenemos también para remover todas las aplicaciones de Microsoft. Lo puedes hacer. Si no te gusta ninguna aplicación de todas las que vienen instaladas dentro de nuestro Windows. Lo puedes hacer. Pero elimina todo. Hasta la calculadora. Así que ten cuidado. Por eso dice que no es recomendado. También te elimina Microsoft Edge. Si tú no lo utilizas lo puedes hacer. Aunque no es tan recomendado. Porque puedes tener problemas. Ya que viene bastante pegado a Windows. Entonces es casi difícil que funcione correctamente tu Windows si eliminas Microsoft Edge. Lo que sí puedes hacer. Por ejemplo no utilizas OneDrive. Lo puedes eliminar sin ningún tipo de problema. Además también puedes habilitar o deshabilitar el IPv6. Y en la parte derecha podemos habilitar o deshabilitar el modo oscuro. Como puedes observar en la parte de acá abajo se habilita. Y esto es simplemente un acceso directo. También si quieres hacer las búsquedas con Bing Search. En el menú de inicio lo puedes habilitar o lo puedes deshabilitar. Como más te guste. Puedes aquí habilitar el pad numérico. Cuando inicia. Y es que muchas computadoras cuando se prende la computadora. No carga el pad numérico. Y no podemos escribir desde el pad numérico. Lo puedes habilitar sin ningún tipo de problema. Además también podrías modificar esto. Aunque no tiene tanta repercusión en el rendimiento. Lo importante está. Una vez que ya seleccionaste esto. Le vamos a dar en Run Tweaks. Y vas a pensar que no ha hecho absolutamente nada. Pero es que si nos vamos a la pantalla de Power Shield. Podemos notar que aquí ya ha ejecutado los comandos. Y ya nos dice lo que se ha deshabilitado en esta parte de acá. Y nos dice todo lo que ha hecho. Como puedes observar estos son los programas que se han puesto en manual. Así que puedes ver todo lo que hay aquí. Además hasta el final te va a decir que ya todos los tweaks han sido finalizados. Y que esta tarea de tweaks ha sido finalizada. Por lo que ya tienes optimizado tu Windows sin ningún tipo de problema. Es muy sencillo de utilizar. Es muy seguro de utilizar. No te va a deshabilitar ningún servicio que pudiera llegar a necesitar. Como la impresora. O que te deshabilite por ejemplo el sensor de Wi-Fi. No significa que no vayas a detectar las redes Wi-Fi. Eso no tiene nada que ver. Simplemente son servicios que realmente un usuario promedio no utiliza. Así que es muy muy seguro de usar. Pasamos a la siguiente pestaña. Que es la pestaña de configuración. Básicamente aquí tenemos accesos directos a lo que vendría siendo el panel de control anterior de Windows 7. Por ejemplo. Si nos vamos aquí podemos ver el panel de control de Windows 7. Además tenemos también las conexiones de red. Que también tienes acceso muy rápido. Las opciones de energía. Tenemos también las opciones de región. Tenemos las opciones de sonido. Que también están por acá. Propiedades del sistema. Esta ventana pues la cual nos ayuda mucho. Cuentas de usuario que tenemos por acá. En la parte de la izquierda tenemos aquí por ejemplo. Si quieres habilitar el subsistema de Linux en Windows. Lo puedes habilitar. También que quieres habilitar Hyper-V. Lo puedes hacer desde esta parte de aquí. Y simplemente le das instalar características. En la parte de abajo tenemos reparación. Por ejemplo. Quieres un autologing. Para que no tengas que introducir tu contraseña cada vez que inicias sesión. Pues aquí simplemente escribes tu contraseña y le das habilitar. De esta manera vas a entrar automáticamente sin que te pida contraseña. Si tienes problemas con Windows Update los puedes reiniciar. Puedes reiniciar la red de internet. Lo puedes hacer desde aquí. Además que también podría escanear tu sistema operativo en busca de algún error. Todas estas son herramientas que nos van a poder ayudar a solucionar un problema en específico. Ahora pasamos a la siguiente pestaña que es la pestaña de actualizaciones. Dentro de esta pestaña tú tienes la posibilidad de bloquear las actualizaciones de diferente manera. Por ejemplo. La primera es la default. Como viene por defecto desde que instalas tu Windows. Este no nos sirve en este momento. La segunda ya es un poco más avanzada. Por ejemplo. Estamos hablando de que si habilitamos esto. Solamente vamos a recibir las actualizaciones de seguridad. Esto es recomendable porque tienes actualizaciones que solamente ayudan a la seguridad del sistema operativo. No tienes las actualizaciones de características. Estas que incluyen cosas nuevas. Pero ya conocemos al Microsoft. Muchas de estas actualizaciones de características provocan fallos y errores. Así que si quieres un sistema operativo bien optimizado y estable. Te recomendaría marcar las actualizaciones solamente de seguridad. Por último tenemos deshabilitar todas las actualizaciones. Esto quiere decir que no recibes ni actualizaciones de seguridad. Ni actualizaciones de características. Es útil para los usuarios un poquito más avanzados. Que no les gusta estar actualizando tanto su sistema operativo. Pero que a la vez son conscientes de todo lo que descargan. Entonces pues ahí si recomendaría. Mientras mejor te recomendaría solamente probar con la recomendada. Que solamente son las de seguridad. La marcamos en esta parte. Como puedes observar aquí me ha dicho que ya se han sido deshabilitadas. Le voy a dar ok. En caso de que tú quieras volver a recibir todas las actualizaciones que tenías. Tanto de características como de seguridad. Pues simplemente marcarías esta opción. Y como puedes observar ya se ha reseteado. Y vas a recibir ambas actualizaciones. De seguridad y características. Por último vámonos a la pestaña de micro win. Aquí básicamente lo que nos permite hacer esta herramienta. Es poder modificar nuestra propia imagen ISO. Para poder hacer un mini window. Esta herramienta te la voy a enseñar a detalle en el próximo video. Así que activa la campanita para que no te pierdas ese video. Porque te voy a enseñar a crear tu propio windows. Con ciertas cosas para que esté más optimizado. Desde el momento en el que lo instales tengas un buen rendimiento. Esta es la opción que nos sirve para eso. Y bueno aquí nos da todas las instrucciones. Yo te lo voy a dar de manera detallada. Así que te recomiendo suscribirte. Y bueno máster estoy seguro de que este video te va a ser de mucha mucha ayuda. Sé que con esto vas a poder optimizar tu windows de manera segura. Esto es de verdad de manera segura, muy rápido y sencillo. Ya te lo expliqué paso a paso como utilizar cada una de estas funciones. Así que recuerda que próximamente estaremos haciendo la segunda parte. De como hacer tu propio window limpio y optimizado. Por lo que te recomiendo suscribirte. Y dejarme en los comentarios si ya conocías esta herramienta. O que otra herramienta conoces y te gustaría que probáramos en este canal. Recuerda que yo soy el tío máster. Cambia y fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos ser experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal. Con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal.